Qatar se ha convertido en el principal mediador en Medio Oriente. Su estrategia en el reciente conflicto entre Israel y Hamas ha sido tender la mano a todas las partes. Países occidentales como Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, que no tienen vínculos directos con Hamas y la han calificado de organización terrorista, han recurrido a Qatar como su principal negociador en este conflicto. En este caso concreto, quiero dar las gracias al gobierno de Qatar por su importantísima ayuda. El 13 de octubre, Doha dio la bienvenida al secretario de Estado de Estados Unidos, que realizaba una gira relámpago por Medio Oriente. Al día siguiente, funcionarios de Hamas e Irán también se reunieron en Doha. El estado del Golfo también ha estado en el centro de múltiples conversaciones sobre la liberación de rehenes y pausas humanitarias en Gaza. La más reciente, en una reunión con el jefe del Mossad y el director de la CIA, que mantuvieron encuentros con el primer ministro qatarí. Qatar se está posicionando tras la primavera árabe como mediador y centro para crear redes y conectar a diferentes actores que no podrían reunirse directamente. El estado del Golfo está protagonizando un cuidadoso acto de equilibrio. Alberga la mayor base militar estadounidense en Medio Oriente, mientras que la oficina política de Hamas se encuentra a pocos kilómetros de distancia de Doha, desde 2012. El estado ha sido acusado de financiar el terrorismo, además de tener un acuerdo con Hamas para proporcionar financiación a sus funcionarios. Nuestros sueldos los paga el gobierno de Qatar y estamos agradecidos por ello. La ayuda qatarí también se extiende a la población civil de Gaza. El gobierno construye nuevas viviendas para reemplazar las destruidas por los ataques aéreos israelíes y ha enviado ayuda humanitaria a la franja. Qatar ha enviado ayuda médica y alimentos para nuestros hermanos de Gaza. Israel ha permitido tácitamente que Qatar canalice dinero hacia Gaza, pero la estrategia israelí ha resultado ser un fracaso.